Aquí, este, de acuerdo, quien, este, entra, bueno, obviamente vas a entrar tú, Fer, y luego pasamos, eh, cámaras y micrófonos ya, ven vivo con nosotros, Grupo Yacuí. Sonido Boiser. Bueno, pues, a mi, caballeros, un gusto, primero que nada, quiero dar, adiós, gracias a la oportunidad de darnos un nuevo día. Y decirles, hoy, hoy tenemos platillo, platillo, doble, triple, y bueno, que más decirles, voy a con esta gran celebridad de mi gran amigo Flor. Y bueno, quiero decirles que este bendito día, tenemos la gran oportunidad, y sin lugar a dudas, yo siempre les voy a comentar, les voy a decir, y a veces se trilla mucho, pero decir la oportunidad no es de uno, sino realmente de quien la busca. El día de hoy, quiero presentar un grupo, en su debido momento, y sí le voy a dar, eh, la pauta al amigo Flor, para que lo haga, especialmente a este gran grupo, y quiero, quiero decirles algo bien importante. Este grupo, es originalmente de Tulpetlac, quiero ponerles algo muy en claro, ¿verdad? Un poquitito más arriba, aquí la ampliación, ya tantísimas colonias, ¿verdad? Porque, que fulana de tal, bueno, ese es lo de menos, pero orgullosamente de Tulpetlac este gran grupo. Este grupo, he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, me acuerdo que trabajamos por ahí en Vallejo, y de verdad, no se dieron las cosas en cuestión de, de seguir trabajando, porque a veces, bueno, pues cuando yo trabajamos a dúo, entre sonido, pues algún tiene diferencia, diciendo, yo sí quiero algo, pero quiero otro sonido, o al revés, quiero al sonido, y quiero otro grupo, ¿verdad? Pero, la verdad, un grupazo, apenas el día 28, el día 28, ahí en San Judas Tadeo, un gran baile de año con año, que siempre participamos en la Avenida Chiapas. Bueno, pues, damitas y caballeros, nosotros queremos iniciar el día de hoy. El día de hoy, con el permiso de Dios Nuestro Señor, iniciamos con uno de los temas, este tema, se lo quiero dedicar a todos aquellos que pertenecen a esas grandes generaciones, pero, como se los vuelvo a repetir, nosotros, seguimos al rescate de la música de ayer, especialmente para la gente de hoy. Que Dios los bendiga, nosotros iniciamos. ¡Estele! ¡Sos,os,os,os,os,os,os,os,os,onido Boiser! De Colombia, al universo. Ahí está, ahí está. ¡Ey, ey, ey! ¡Ah, sí, sí, cinco! ¡Ey, ey, ey! Como cumbiambero que soy, yo quiero gozar mi vida, junto a la orilla del mar. Ahí está, damitas y caballeros, perfecto, Blor. ¡Ah, quedó súper! Bueno, pues, damitas y caballeros, todo el uso, todo el preparado llega ahí. ¡Ah, guzate la pollera! ¡Como cumbiambero que soy! ¡Oh, sí! ¡Como cumbiambero que soy! ¡Oye, mira, soy fe! ¡Como cumbiambero que soy! ¡Bailo, guzate, caballeros! ¡Los nuevos iniciamos! ¡Biense por aquí! ¡Hola, fami, fami! ¡Feliz día a todos! ¡Gracias para Yangui y, por supuesto, el amigo Flor! ¡Para el amigo serio, la China! ¡Llego la China, China! ¡O nada más se hacen los chinos ahí en la cédica! ¡Barrumberita 14! Dice, por aquí escucharé por la parte de afuera. ¡Ah, y no te preocupes donde quieras, chistes, que no sigas! Ahora, con la tecnología, pues, podemos, dice Juan Carlos, la aplicación azul sí tiene audio, la aplicación roja audio y video está bien. La aplicación network solo sirve con el video, no audio, y si pueden volver a reactivar la aplicación para que vea... ¡Claro que sí! ¿Sí entra? ¡Órale, pues! Es lo que les decía, estamos para hacer bienes y las quejas y sugerencias. Primero déjanlas en el buzón y ahorita se las atendemos, ¿eh? No se preocupen. Y bueno, recuerden que está con nosotros Pablito Meix, en Durma Mesas. Por nada es un servicio que nosotros tenemos para ustedes. Tengo chinos, pero me alacio. ¡Ah, perdón, China! Yo pensé que era al revés. Para el chabuelo de parte de... Bien, 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 gracias para Concha Cortés. El amigo serio también yo con nosotros. Concha Cortés. Rico, de Nueva York, ha encontrado el chat. Gracias. Más bien ha entrado, no lo encontró, ¿eh? Vicky, ¿cuál pelón? Ah, bueno, sí, no sé, ¿eh? Gabriel, el chabuelo. Menos Susan. Buenos días. Ahí está el mensaje. Pues sean bienvenidos a la página de los sonidos en micro de Estados Unidos. La mejor música, el mejor ambiente. ¡Qué rico, mami! La Fabi ya está bailando. Ya todo el mundo está bailando, jóvenes. A temprana hora. Esa es la actitud. Como cumbiamero, como cumbiamero, que soy. Sonido Boyce. Claro, está ahí. Amítanse, caballeros. Yo les comentaba hace un momento. Tenemos la gran oportunidad. Presionamos una de las grandes agrupaciones. Si lo hubiera dado.